¿Qué? Si vas a pasar en coja liga Si vas a pasar en coja liga Hay que decir Bueno, prueba el contacto No, 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 no Putra, ya es 10 de tarde Brutores Deje moverte, hoy choro Ah, por... Oye, hace el propósito, es esa raza Es un porfiado A ver, pues acaso tiene videos en Youtube, ¿no? Es conocido en el mundo No, no, déjalo Déjalo, déjalo Que se caga liga